Y te observo como un extranjero desconocido El amor suele ser más llego como cruel es el desamor Que decepción no puedo más Necesito ir más lejos, más rápido o lento Sin rumbo fijón Y tú me deja de arribar, ni paralizar mi motor Y el mundo final Oye, venida, cuando cae la lluvia Cuántos amores del parque El maría como brancolí, lleno de color Y tú me besas como un beso margen Hechos cinco, tres ingobernables En los aviones de mitad del aire Demasiado todo Y no puedo más Dejo llorar Ven, ven, acerco una cosa Y primavera No hay de vuelta en el hogar Dejo ni empezar a la vuelta Con los ojos igual que rato, ese bebé que está alisado, me suplica desesperado, ayúdame, pero me desocupo que son las tres, el chacito que ha sido ganable, los aviones de brindar el aire, de la santo, de lo más disponible, y te observo como un extranjero, desconocido, y en el paso de sensación, todo puede ser desamor, que desección, no puedo más, necesito, mi manejo, maldado, mi llanto, sin truco, mi coro, y en el paso de sensación, todo puede ser desamor, que desamor, que desamor, que desamor, que desamor, que desamor, que desamor. ¡Gracias!